Al fin voy a dar una opinión sólida sobre algo que me molesta bastante. Siempre he querido dar mi opinión personal sobre un tema en específico. Libre de bromas, libre de ironías, libre de autismo. Así que si distes click acá, atenta a las consecuencias, porque hoy vamos a hablar del peor chip del anime o manga que ha existido en toda la historia. El de Bakugo por Uraraka. Antes de todo debo mencionar que este chip pertenece al anime de Boku no Hero Academia. Vale, ok, lo primero que haremos es mirar una imagen todos nosotros. ¡Véanla! ¿Qué tal? ¡Eh! ¡Eh! Pues esta es una de las peores imágenes jamás creadas en todo internet. ¡Ojo! No estoy hablando del dibujante o los diversos autores que realizan estos fanarts, ya que desde lo lejos se ven que saben hacer muy bien su trabajo. Acá estamos intolerantes. Solo una cosa. Solo a este chip. Por Dios. No me cabe en la cabeza como existen personas que les gusta ver a estos dos personajes, dándose carita. No hay sentido. No hay gracia. No hay absolutamente nada de nada. Prefiero verme todo Boku no Pico diez veces o ver como chipean a Albaito con un Nomu. Pero esto es una desgracia enorme. Algo tal vez sin moral. Algo que no es digerible. Algo que hasta nos vuelve calvos. Bueno, ustedes dirán. Este sujeto con cabello azul solo viene a decirnos esas cosas al aire. Sin nada más. Sin ningún fundamento de por medio. Pero no. Yo vengo acá con pruebas irrefutables. Así que por un momento me convertiré en el Dallas Calvo. O mejor dicho. En el Hyzer Calvo. Vamos a destruir de raíz. Toda la gracia que posee uno de los peores chips del anime. Lo primero de todo. Aunque no el punto fuerte de este video. Es mirar a estos dos personajes juntos. Reku y Uraraka. Nada más al verlos. Ya sabes que genéricamente. Van a ser la pareja oficial de este anime. Es más. Ahora mismo acabamos de destruir oficialmente todo el chip de Bakugo con Uraraka. Pero no. No nos vamos a quedar solo con esto. Sabiendo entonces. Que estos dos personajes se quedarán juntos para siempre. Y no pasará nada por el camino de esta pareja. Vamos a dedicarnos. A ver como sus personalidades se complementan muy bien. Ellos se conocieron frente al edificio principal de Yue. Nuestra waifu de Boku no Hiro Academia. Hizo que el protagonista no cayera al suelo. Mediante su superpoder. Al inicio. Uraraka actuó de forma natural. Es decir. Simplemente lo salvó porque así es su personalidad. Y le preocupan los demás. Así que hasta acá. No existe nada de nada. Tal vez Deku en su momento ya se habría enamorado superficialmente de la waifu. Aunque bueno. No podemos culparlo de nada. Vimos como ambos se complementaban muy bien en el entrenamiento de dúos. Ellos tuvieron una excelente coordinación al trabajar juntos. Hasta resultaron los ganadores. El protagonista estaba teniendo más que atracción física. Mientras que Uraraka se daba cuenta poco a poco de cómo es la personalidad del Deku. Sé que es raro que en este canal se hable de forma seria. Entre comillas. Así que tal vez ponga algo por acá. Para que no se sienta tan denso esta situación. Después de muchos actos. Que para la gente que mira Boku no Hiro Academia. Lo recordamos. Uraraka empezó primero a admirar el comportamiento heroico de Deku. Y después a enamorarse de él. Así que sí. Uraraka está enamorada de Deku. De forma oficial. No nos vamos a meter tanto en este aspecto. Solo mostraremos los ejemplos. Y evidencias irrefutables. De que la waifu que se parece a Yu y Deku está enamorada del Naruto verde. Si estos dos personajes aún no están juntos de forma oficial. Es simplemente porque aún son muy jóvenes. O mejor dicho. Tienen que aún formarse psicológicamente. O cumplir ciertas metas. Con el tiempo y esas cosillas. Ya tenemos acá una relación oficial. Un chip que sí existe. Un chip que sí es Kano. Con todo lo dicho anteriormente. Ya tenemos la idea clara de todo. Bakugo y Uraraka. Nunca pasará en la historia. Chip o Chipping. Es un término anglosajón que deriva de la palabra Relationship. Relación en español. Así es. Lo estoy sacando de la otakopedia. Chip o Chipping. Es simplemente una relación entre dos. O más personajes ficticios. Ya sea anime. Mangas o series. Acá está una clave. El arte del chipeo. Puede incluir absolutamente todo tipo de relaciones. Es decir. Pueden ser canons. Ambiguos. En desarrollo. Muy probables. Poco probables. Y hasta las muy improbables. Las que jamás existirán. Así que tú. En teoría. Puedes chipear lo que se te venga en gana. No importa que sea oficial o no. Pero aún así. Este video viene a educar tu mente. Para que nunca en la vida pienses. En el chip de Bacuco por Uraraka. Sí. La verdad tal vez si puedes hacer este chip. Pero solo. Solo de forma irónica. Es decir. Intentando trolear a personas. O creando baits. Para reírse de cómo la gente reacciona. Ya que felizmente en su gran mayoría. Desaprueba este desastroso chip. Nunca jamás en la vida. Debes tomarte en serio. Esta relación ficticia. Y acá los puntos. Bacuco es un salvaje. Nunca en la vida se merecería a Uraraka. En primer lugar. Sueno como Fuhoshi defendiendo a sus novios que nunca existirán. La personalidad de Kachan. Es muy inestable. Hiperactiva. Molesta. Ruda. Egoísta. Y hasta demencial. Pero sin llegar a convertirse en villano. Ni menos hacer cosas malas en contra de los demás. Mientras que Uraraka. Es muy dulce. Y a la vez una chica dos de fuerte que se preocupa por todos. Y también siempre anda alegre por ahí. Aunque le falta desarrollo de personajes. Ojalá que el autor le dé unos buenos problemas de por medio. Para que su personalidad florezca aún más. Nosotros los hemos visto interactuar. No se puede hablar nunca de forma seria con Kachan. Ambos serían una pareja poco productiva. A no ser de que haya un cambio brusco de personalidades. Cuando sean adultos. Cosa que es improbable. Porque la gracia de Kachan. Siempre ha sido lo demencial que puede llegar a ser. En el proceso de este video. Me ha ablandado un poco. Tal vez he sido demasiado directo con los puntos. Espero que nadie se lo tome a mal. Así que recuerda que solo de forma irónica. Puedes chipear a estos dos personajes. Es más. Al finalizar este video. Te mostraré unos dibujos de estos dos sujetos muy melosos. Ahora que sabemos que estos chicos jamás van a estar juntos. Y que ustedes, los otakos. Tienen prohibido chipear a estos dos personajes. De forma seria. Solo irónica. Dejaré de ser el Dallas Calvo. Para volver a la rutina diaria. Creo que esto sería todo. Intente esplayarme demasiado. Para que los puntos puedan llegar a ser muy claros. Si tú tienes un compañero que en serio chipea a estos dos de manera muy seria. Pásale este video especial para él. Esto es para ti. Desde el fondo de mis entrañas. Antes de retirarme. Quiero que miren el último video del canal. No sé por qué no presenta apoyo. Es el único video que se acerca a un anime real. Para este canal. Seguramente no lo has visto. Ya sea por las notificaciones de Youtube. O tal vez por el título que lleva. Pero míralo. Está muy hermoso. Y obviamente no duden en visitar a la creadora. De esta maravillosa obra de arte. Todo esto en el link de Youtube. Correspondientemente. Sin más. Se despide su fiel servidor. De toda la vida. El Haisar. Miren buenos animes. Coman dulces sanos. No tengan excesos. Y por favor suscríbanse a este canal para más. Y si deseas más opiniones serias. De diversos temas. Dale un like y comenta que deseas más de este contenido. Por el momento paso a retirarme. Un honor estar acá. Chao. Bye. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.